¡Vale! 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 Por eso se va a hacer un plan Que viva la España Siempre la reportará Que viva la España Eso es, otros arriba arriba Recordándonos de la patria que viva Siempre La vida pide nuestro sabor Y es una gracia que viva ¡A la vez! ¡Arriba! ¿Puedo decir ahí? Que viva España Señor, una reportará Que viva España La vida pide nuestro sabor Que viva España ¡Arriba! ¡Pres, dos, tres! España es la memoria ¡Esto es no veros! ¡Esto es no veros!